Hola, el día de hoy acompáñame a una tarde conmigo, pues voy a hacer una pequeña rutina que hago todos los días que es básicamente primero arreglar mi cuarto y alistarme para ir al gimnasio bueno, primero voy a limpiar mi cuarto, ahí voy a ordenar primero toda mi ropa voy a ponerla en mi rapero, voy a ordenar todo porque está muy, muy, muy desordenado bueno, no tanto, pero bueno, ahí ya terminé de arreglar mi ropa, entonces voy a proceder a atender mi cama pues ahí estaba sacando todo, voy a limpiar, voy a sacar el polvo y bueno, procedo a atender mi cama bien bonito, bueno, mientras termina de atender mi cama, les comento que yo soy monta pues hago videos así de mi rutina, mi día a día a día, espero que me puedan seguir y espero que les guste este tipo de contenido ya sabes, sígueme, así que terminé pues de alistar la ropa, la puse en la cesta y pues ya terminé un poco cansado, pero bueno, con toda la actitud, así que ahora vamos a poner los zapatos me pongo uno, me pongo el otro, me acomodo y pues ya estamos listos, ahora aún va listo todo perrón ahora procedemos a ponernos un polo para ir al gimnasio, un polo deportivo y pues ya está una pinadita, queda, ahora nos ponemos la casadita porque está haciendo mucho frío aquí y ahora alistamos la mochila, vamos a poner un polo de cambio y toallita ahora vamos a alistar los audífonos que nunca deben faltar para escuchar la musiquita y pues ignoren eso porque pues ya saben lo infaltable luego, luego de liberar a Willy pues vamos a lavarnos los dientes bien, 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 bien para que pues estén bien blanqueros, ahí nos peinamos un poco y ya estamos listos ahora pues bajamos a la cocina para llenar nuestra botella de agua para ir atrarnos, obviamente, claro que sí bueno, ahí está, ya tenemos listo, lo metemos en la mochila y la cerramos, ya estamos listos ahora sí, vámonos abrimos el carro nos subimos y ya estamos listos para empezar la travesilla ah no, espera, me faltaba encender el carro si no, no podemos avanzar bueno, ya lo encendimos, ahora sí, vámonos ay, ya todo bien vergas cantando mientras manejo y pues aquí ya llegamos marcamos nuestra asistencia en el counter del gimnasio, así que subimos las escaleras y pues aquí ya estaba cambiado estaba entrenando y empezando mi rutina diaria aquí ya había terminado, pues ya saben que estoy haciendo otra vez bien concentrado yo, ¿no? pero aquí tengo una sorpresa ay, que no mires eso bueno, bueno, ahora pues ya me tengo que cambiar me pongo lo que traje me pongo mi casaquita, pues allí para evitar el frío nos abrochamos, ya estamos listos alistamos lo que trajimos en la mochila y pues nos vamos ya sabes, si es que te gusta este tipo de contenido pues no olvides seguirme dale un me gusta y pues comentar bueno, seguimos aquí ya estaba saliendo y pues ya estaba en el carro y pues me toca despedirme chicos espero que les haya gustado este video nos vemos los quiero